Morada 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 Que yo vivía la tierra por saber tu pensamiento Y aunque después me muriera Que yo vivía la tierra por saber tu pensamiento Y aunque después me muriera Provincia con espantanco orgullosa Esta cuerpa y su provincia Lo mismo que está una rosa Y cuando recibe caricia De una mujer cariñosa Lo mismo que está una rosa Y cuando recibe caricia De una mujer cariñosa De una mujer cariñosa De una mujer cariñosa De una mujer cariñosa